Ayer, antier, estaba yo viendo que hasta el expresidente, bueno, no hasta, él siempre está, pero ya en el ridículo, el expresidente Calderón mostrando un supuesto abandono, deterioro de la planta de energía eléctrica de Laguna Verde y luego él mismo sale a decir que las imágenes no eran de Laguna Verde. O sea, primero cuestionando de la falta de mantenimiento de Laguna Verde, miren en qué situación está, a ver por qué no pones. Entonces, estoy hablando del que usurpó la presidencia de la República, no de cualquier persona, pues imagínense Ciro y López Dóriga y Lorena Mola, etcétera, etcétera, etcétera. El Universal y Radio Fórmula, Reforma, pues todos. Es decir, que usurpó la presidencia se lanza con eso. ¿Qué se puede esperar de otros? Entonces, lo que hay que tener es paciencia, no dejarse engañar, esperar. ¡Gracias!